¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes, bienvenidos todos a una emisión más de Café de Innovación y empezamos en un par de minutos. Hoy tenemos un tema muy interesante acerca de, pues, qué pasa con las culturas de innovación. A veces creemos que, pues, el innovar es todo miel sobre juelas, pero de repente hay algunas cosas que, pues, le cuestan trabajo a las personas que están inmersas en esas culturas. Y hoy tenemos ni más ni menos a el doctor Edgar Muñiz, que nos va a acompañar. Y ahorita te presentamos, Edgar, y ahorita arrancamos. Con gusto, Ricardo. Café de Innovación es un programa de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano del Estado de México. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. Vamos a estar siempre con un invitado especialista en innovación. También vamos a poder ver diferentes puntos de vista y vas a poder hacer las preguntas relacionadas con la innovación a nuestros invitados. Vamos a ir adentrándonos en el camino de la innovación con cada uno de los programas que vamos a llevarte de la mano por este fascinante mundo de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodologías, mapas de ruta. Todo relacionado con la innovación, de tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Soy Ricardo Bolaños, presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Te espero todos los jueves de 6 a 7 pm transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente si te pierdes un programa lo puedes ver en YouTube y puedes ver el podcast del programa en los diferentes canales de podcast que hay. Te espero en este café de innovación. Pues muy bien, ahora sí Edgar, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este café de innovación de esta semana. Muchísimas gracias Ricardo por la invitación y pues un gusto compartir con ustedes algunos conceptos, algunas ideas. Si puedo compartir, me dicen si logran ver la pantalla. Pues muy bien, el tema que quiero compartirles el día de hoy es un tema que al igual que a Ricardo me apasiona, es un tema que sin duda lo escuchamos en diferentes entornos y sobre todo en diferentes iniciativas y proyectos. Sin embargo, cada uno le puede dar una interpretación dependiendo su contexto y dependiendo la situación en la que se encuentra. Sobre todo para una empresa, también depende mucho no solamente el tamaño, la industria, el sector, sino el momento, el timing en el que se encuentra para saber qué tan bueno es innovar o no. Y pues a veces no queda otra más que simplemente intentarlo, ¿no? El título de la charla le llamé así, la crua realidad acerca de la cultura de la innovación en las organizaciones. Inspirado mucho en un artículo del 2019 del Harvard Business Review que precisamente habla de que pues la innovación en cierta manera se escucha y se entiende como algo muy creativo, muy dinámico, pero en cierta manera es muy serio y requiere de mucha perseverancia para desarrollarlo, ¿no? Lo primero que les comparto es algo que hacemos nosotros en el TEC. En el TEC yo tengo un rol como director de proyectos estratégicos de innovación y prácticamente cuando hablamos de innovación lo entendemos precisamente como estos procesos, contextos, culturas, personas, organizaciones que interactúan de forma que podamos diseñar una estrategia. Lo podemos observar aquí en este modelo cuando este modelo es desarrollado por Laura Segarra, parte del equipo de innovación en el cual contemplas a las personas y a los procesos y al interior está el tema de la cultura. La cultura de innovación es algo o lo más difícil de poder incidir en una organización, como pueden ver, que forma parte de una organización y a su vez de un contexto. Cuando diseñamos una estrategia de innovación que quisiéramos o queremos que nos lleve a esos futuros, pues lo importante es precisamente considerar estos diferentes elementos, ¿no? Y si bien las personas que es uno de los elementos o el elemento más importante de la organización, sin duda el contexto en donde se encuentra la organización y como tal los diferentes elementos que nos llevan a desarrollar precisamente una estrategia que nos lleve a esos futuros. Me gusta mucho esta frase de Larry que habla precisamente la innovación requiere identificar un problema para poder dar sistemáticamente una respuesta. Y si ese problema no lo entendemos, si ese problema no lo analizamos y no sabemos por qué sucede, seguramente las soluciones que yo brinde no necesariamente harán ese fit, ¿no? Simple y sencillamente serán varias soluciones que estaré probando a prueba y error cuáles de ellas hacen sentido, pero sin un proceso formal y sistémico que precisamente nos sugiere el tema de innovación. Y por otra parte, esta otra frase de Gary Pizano que habla que la creabilidad puede ser dos ordenada, pero no necesariamente por eso no es importante o no es relevante incorporar el tema de la disciplina y la gestión. Si en la creatividad o si en la creatividad no incorporamos la disciplina y la gestión, pues es un desorden, es un caos y no necesariamente podemos llevarlo a algo que se cuantifique, a algo que pueda ser accountable y desafortunadamente pues existen varios mitos o varias situaciones que vamos a hablar más adelante, ¿no? Pongo esta imagen porque cuando hablamos de innovación, pues nos imaginamos espacios, ¿no? Espacios, entornos, atmósferas súper llenos de colores, mobiliario y sin duda es muy importante. Yo creo que es uno de los elementos relevantes, pero no es el todo. Es importante identificar que requerimos de metodologías, procesos, dinámicas, saber que lo que estamos innovando, cómo lo vamos a medir y cómo vamos a evaluar que efectivamente por cada peso que yo incorporo en este tema de innovación obtengo un beneficio y ese beneficio tiene que ser cuantificable, medible y por supuesto tener un impacto en la organización. Ahora sí, específicamente vamos a hablar de este tema de la innovación, ¿no? Porque ¿qué se necesita para provocar esta cultura de innovación? Nos vamos a enfocar a este circulito o esta parte en medio que habla del modelo inicial entre las personas y los procesos, esta cultura de innovación. Pues cuando hablamos de innovación y sobre todo en una cultura, necesitamos tener alta tolerancia al fracaso, ¿no? Más adelante vamos a ver este tema. ¿Por qué? Pues más en una cultura como la nuestra, una cultura latina, en México, nuestra idiosincrasia, no necesariamente estamos acostumbrados a este tema del fracaso. Es más, lo vemos como algo malo, ¿no? Dos, necesitamos tener voluntad para experimentar. Sin embargo, también entendemos que el experimentar o en ciertos entornos lo vemos como un desperdicio, ¿no? Malgastar recursos. Si queremos incorporar esta cultura de innovación, necesitamos ser altamente colaboradores o necesitamos que la cultura sea altamente colaborativa. Sin embargo, hay diferentes apreciaciones sobre qué es colaborar y con quién podemos colaborar, ¿no? También entenderemos que requerimos una alta seguridad psicológica y esto muy orientados a esta inteligencia emocional que debe existir al interior de los equipos para poder realizar innovación. Y por último, que en los equipos que realizan mejores innovaciones, entre la estructura sea lo más plano posible, podamos interactuar sin tener tantos escalafones para poder llegar al director y que tome una decisión o que se tengan que reunir diferentes consejos para poder tomar decisiones, pues es mucho más sencillo, ¿no? Entonces vamos a tomar estos cinco elementos que sin duda son muy relevantes para saber cómo incidir en esta cultura de la innovación. ¿Cómo entonces las prácticas aparentemente tan universalmente amadas, incluso divertidas, pueden ser tan difícil de implementar? Es una pregunta que nos podemos realizar. Pues bueno, aquí hacemos algunas comparaciones tomando en cuenta, les comentaba este artículo, The Heart of Our Innovation Cultures, del Harvard Business Review del 2019, y me encanta esta frase, que la creatividad es solo una cara de la moneda, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos entender que los comportamientos fáciles de gustar, que reciben tanta atención, son solo una cara de la moneda. Deben ser complementados por algunos comportamientos más duros y francamente menos divertidos. Entonces aquí podemos ver este contraste que, oye, sí, necesitamos tener tolerancia al fracaso en una organización cuando estemos haciendo innovación, pero no ser tolerantes a la incompetencia, ¿no? O no tener intolerancia a la incompetencia. Entonces se vale fallar, se vale que estemos experimentando, pero no se vale tener incompetentes, ¿no? Eso sería un primer momento que nos lleva a cómo poder generar esta cultura de innovación. Se vale tener voluntad de experimentar, armar equipos, desarrollar prototipos, echarlos a andar, pero necesitamos una rigurosa disciplina. Quiere decir que cada semana necesitamos entregar avances, necesitamos saber qué aprendimos y cuál es el compromiso en la siguiente semana, sobre todo para entregar valor, no solamente al equipo, sino a la organización. Necesitamos una alta seguridad psicológica, pero sobre todo esta franqueza, esta franqueza del saber cuándo las cosas no están saliendo bien, porque todos sabemos que es cuando el líder, el jefe o el director de la empresa pregunta cómo van las cosas, el resto de los subordinados, la respuesta de siempre va muy bien, ¿no? Pero cuando no hablamos con datos, cuando no tenemos documentado, o cuando no tenemos un proceso, que en ese momento quiero darle un clic y saber cómo va cada una de las iniciativas y los proyectos de innovación, ahí tenemos que de repente empezarle a preguntar a cada líder, tenemos que abrir Excel, tenemos que tomar un montón de tiempo para documentar y decir, bueno, así van las iniciativas, ¿no? El tema de colaboración radical, ese es algo muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo la aproximación de cada una de las diferentes áreas podemos entenderlo de manera diferente, pero hay que tener rendición de cuentas individuales. Quiere decir, si somos un equipo interdisciplinario, que queremos colaborar, pero cada uno debe tener esta parte de accountability, rendición de cuentas individuales, sus propios KPIs y cómo genera valor. Y sí, bien estructuras planas, pero un liderazgo fuerte. Liderazgo fuerte a la acción, a saber cómo empujar y saber hacer que las cosas sucedan. Y ahora, si vamos hablando más de cada uno de ellos, fíjense que hablando de la tolerancia al fracaso, pero no tolerancia en la competencia, creo que este es uno de los principales mitos que como les compartí en un principio, tenemos no solamente en nuestra cultura, sino en la mayoría de iniciativas que de repente estamos desarrollando. ¿Por qué? Porque al final del día, y lo mencionaba, a ninguno de nosotros nos gusta el fracaso, a ninguno de nosotros nos gusta exhibir, o hablar de las cosas en las cuales nos va mal. Sin embargo, el tema de fracasar o el tema de experimentar y aprender de estas iniciativas que no funcionan es altamente deseable con la finalidad de tomarlo como un proceso sistémico que nos lleva a una siguiente iteración. El tema de la incompetencia muchas veces se puede confundir con temas relacionados con nepotismo, se puede confundir con temas relacionados con ciertos relacionamientos que puedan existir en la organización, o bien se puede confundir con una ausencia de elementos que nos pueden llevar a medir o que nos ayuden a medir precisamente qué tan bien vamos o no con respecto a un proyecto de innovación. Cuando hablamos precisamente de esta disposición de experimentar, creo que este es algo que a veces no es muy bien comprendido. Ahora hablaré de algunos ejemplos que estamos haciendo en el Tecnológico Monterrey, pero la disposición de experimentar es que no tenemos la verdad, ¿no? Muchas veces queremos identificar el hilo negro cuando ya hay muchas buenas prácticas en nivel mundial, y cuando desarrollamos esta serie de pilotos o prototipos para desarrollar una iniciativa, pues necesitamos aprender, porque tal vez nunca lo hemos hecho antes, ¿no? O bien si estamos contratando a alguien que lo haga, creo que es algo muy bueno. Sin embargo, requerimos de un proceso, de una disciplina, de saber cuál es el entregable, cómo lo vamos a medir y evaluar si lo que estamos desarrollando hace sentido con la organización, hace sentido con lo que queremos desarrollar, y sobre todo, qué beneficio vamos a poder obtener, ¿no? Sin duda, este tipo de voluntades de experimentar no necesariamente significa, como aquí se muestra, aventar pintura y saber qué sale ahí, ¿no? Experimentar, y al igual que la innovación necesita un proceso formal, hay muchas metodologías al día de hoy que nos ayudan a entender la manera en cómo medir que vamos bien por un camino adecuado, saber que si nos estamos saliendo de la brújula, cómo regresar, pero eso de una cuenta es a través de una metodología formal de innovación y no solamente hacer series de actividades donde salen ideas y de repente queremos implementarlas, ¿no? El tema de ser psicológicamente seguro pero brutalmente honesto, pues ya lo hablábamos en el sentido de levantar bandera cuando algo no está saliendo bien, pero lo más importante es saber que lo que está sucediendo es responsabilidad de alguien en el equipo, ¿no? Y que se relaciona precisamente con esta colaboración que es uno de los temas que estamos más volcados en el tema de innovación dentro de la institución, lo hablaré de un ejemplo, la colaboración es bien compleja porque a veces participan personas con diferentes roles en un equipo y lo más deseable es que haya un líder, ¿no? Pero cuando no hay una responsabilidad individual y no hay objetivos individuales, pues se puede perder esa colaboración y cada quien regresa a trabajar en silos buscando y viendo el beneficio de cada una de las diferentes áreas, ¿no? Y el liderazgo horizontal pero fuerte, creo que esto es muy valioso el que existan puertas abiertas, el que podamos preguntar y colaborar con todos, el que no necesariamente importa si es el líder, el gerente, el dueño, etcétera, sino que existe esta confianza por supuesto respetando siempre la filosofía de la organización, respetando siempre los lineamientos y las normatividades de la empresa, perdón, disculpa, pero precisamente este fuerte liderazgo para cumplir y hacer que las cosas sucedan. Pues bueno, este es un resumen de estos cinco crudos aprendizajes de la innovación, que de nuevo, cuando hablamos de innovación podemos pensar que es algo divertido, que es algo curioso, interesante, pero no necesariamente necesita tener este contraste de temas, de rigor, de temas de analítica, de temas de medir, ¿no? es importante tener esta tolerancia al fracaso, no es tolerancia a la incompetencia, ya lo dijimos, esta disposición de experimentar no significa dejar de contar con un proceso altamente disciplinado, es importante este tema de tener psicológicamente seguro, sin olvidar la honestidad radical, es súper valioso el tema de colaboración que fomenta la responsabilidad individual y el liderazgo horizontal con una visión muy fuerte. Ahora, con base en esta primera introducción, porque sé que tengo poco tiempo, me comentaba Ricardo, quiero compartirles cómo hemos aprendido en el tecnológico que tomando estas cinco buenas recomendaciones es importante desarrollar iniciativas, cómo hemos aprendido que la manera en que podemos lanzar proyectos de innovación con alto impacto requiere precisamente de ir avanzando poco a poco y sobre todo periódicamente evaluar qué tan bien lo estamos haciendo o qué si necesitamos volvernos a regresar un paso antes, ¿no? Oye, déjame, déjame, perdón, Edgar, déjame interrumpirte un par de minutos. Te fuiste a mil por hora, te fuiste a mil por hora, está interesantísimo y déjame retomar un par de temas que dijiste, por ahí en una de las daminas decías que la creatividad es desordenada pero no necesariamente tiene que serlo. La creatividad como tal puede ser desordenada pero tienes que tener un sistema de gestión que ordene todo ese desorden para que realmente se aproveche y tomo mucho lo que en México, en México decimos mucho que somos muy creativos, que tenemos mucha inventiva pero somos muy poco innovadores y justo lo que nos falta a mi juicio es la otra cara de la moneda es como de manera disciplinada ponemos el orden a toda esa creatividad a todas esas ideas a todo eso que tenemos considero que somos muy buenos en esto pero también somos muy malos en la parte de la disciplina y creo Edgar que aquí nos estás compartiendo un modelo muy sencillo muy claro y que bueno yo creo que les va a poder servir a muchos les recomiendo que vuelvan a ver un par de veces estos primeros 20 minutos de la exposición cuando el video está en YouTube o se queda la grabación en LinkedIn porque si vale la pena que tomen notas si vale la pena que interioricen esto que nos está compartiendo Edgar porque creo que es muy interesante y creo Edgar que esto podría ser precisamente el parteaguas entre quedarnos con un bonche de buenas ideas y con un montón de memes y de cosas que inventamos constantemente que somos muy buenos a brincar a esa parte de innovación que tanta falta nos hace no buenísimo y justo estás yendo a un tema muy importante la verdad es que la innovación surge cuando aplicamos la creatividad pero para poder aplicar la creatividad donde estamos este orden esta estructura este análisis y no solamente quedarnos en ideas justo hace un par de días platicaba con una empresa con la cual estamos trabajando precisamente la estrategia de innovación abierta del TEC y pues muchas de las cosas que estamos haciendo es en esta primera etapa de introspección y de entendimiento del usuario pues las empresas los corporativos le llaman algo el teatro de la innovación y decían a nosotros no nos gusta trabajar temas de innovación cuando solamente surgen ideas y no aterrizamos y no hay un entregable y no hay un impacto entonces el tema de innovación por eso hablaba que tenían muchos existen muchos aristas hay varias aproximaciones pero si la innovación no se traduce en algo puntual en algo medible en algo que la empresa pueda observar el beneficio algo raro está pasando porque la innovación debe tener un proceso una metodología y design thinking no es lo único que existe es digamos una partecita de muchas otras cosas en el tema de innovación aquí simplemente les pongo una aproximación también de los diferentes tipos de innovación aquí podemos hablar por ejemplo que existen productos o servicios existentes y nuevos y aquí el mercado existente y nuevo entonces esto es muy básico solamente para pasar a este ejemplo que traigo aquí de lo que estamos haciendo en el TEC lo primero es cuando yo tengo un producto o servicio existente y lo quiero llevar a un mercado existente pues realizo innovación incremental y hay mucha competencia y tal vez compito por otro tipo de aspectos pero hay mejoras muy marginales cuando yo tengo un producto o servicio nuevo y lo llevo a un mercado existente pueden haber dos tipos de innovaciones la primera que es el load-end que es una solución que se introduce en mercados no atractivos para la competencia y va subiendo hasta desplazar completamente a la otra y es lo que pasó con WhatsApp cuando llegó de repente que otro tipo de aplicaciones no le hacían mucho caso que en su caso fue pues todos acordamos de BlackBerry y el PIN entonces la desplaza y si ni siquiera te das cuenta cuando BlackBerry se enfocaba mucho en que compras el dispositivo y WhatsApp dijo no importa qué dispositivo tengas así como este ejemplo muy básico para que todo el mundo conectemos están pasando muchas cosas que de repente te das cuenta y alguien más ya entró a todo el mercado y Top Down es cuando tienes una mucho mejor solución con consumidores puestos a pagar con ella y aquí podemos hablar de muchos ejemplos sobre todo de tecnología que tal vez la tecnología no está lista pero ya el consumidor desea tenerla ahora si nos vamos a este otro cuando hablamos de productos y servicios existentes a un mercado nuevo pues hablamos aquí me encanta a mí el ejemplo imagínense una pues no sé una camioneta Land Rover en toda su concepción e imagínense por ejemplo también ahí a Bosé pues no sé no sé si sabían ustedes que lo que hizo Land Rover es explotar la patente de uno de los micro resontes que tiene Bosé al interior en sus en sus bocinas entonces lo que hace es que en los amortiguadores de Land Rover ocupa o explota o le paga a Bosé precisamente para que esa calidad que logra en las bocinas Bosé pues los resortes que tiene los micro resortes son unos de los elementos que utiliza entonces imagínense llevar un producto y servicio de una industria a otra de la industria de la música a la industria automotriz pero no es porque las camionetas Land Rover tengan bocinas Bosé sino es porque ocupan uno de los elementos en lugar de ponerte a investigar y desarrollar tecnología pues vas y explotas la tecnología de otro lado y finalmente la innovación radical que son productos nuevos y servicios nuevos y aquí ya hablamos de cosas mucho más avanzadas aquí es un ejemplo muy básico es más creo que estos teléfonos son de los 50 son de los 40 imagínense como la innovación incremental ha ido de pues eran teléfonos enormes hasta teléfonos muy pequeños y ahora recuerdo que los teléfonos volvieron a ser más grandes todos recordamos ahora teléfonos mucho más grandes la innovación disruptiva pues aunque el ejemplo ya es un poco anterior pues tiene que ver con estos otros elementos más digitales pero imagínense esta innovación radical que es un producto nuevo en un mercado nuevo o sea yo los preguntaría a todos los que nos están escuchando aquí imagínense este nanochip biocomunicador digital y que les dijeran oye a partir de hoy y bueno esto ya existe ¿no? y lo podemos ver en muchos ejemplos este por ejemplo Neurolink que lo está haciendo este Mosk también que te ponen un chip en tu cerebro y que te dijeran ya no necesitas tener celulares ya en este chip vas a poder guardar números canciones fotos ¿no? este todos los que vieron ahí la serie Black Mirror podrían decir si es cierto pero yo les pregunto ¿cuántos de ustedes dirían oye a mí me encantaría que me insertaran el chip ¿no? ya quiero tener ya no quiero tener teléfono y la respuesta es que si hiciéramos ahorita una encuesta con los los 19 que están aquí en la charla pues seguramente pues no más de 5 dirían a mí que me pongan el chip ¿no? y seguramente no lo quieren hacer porque dirían no qué miedo y qué tal si estoy pensando en una cosa y le llamo a alguien y luego no quiere llamarle a alguien ¿no? este entonces hay muchas hay muchas preconcepciones pero lo mismo sucedió cuando salió el celular o sea teníamos miedo de utilizarlo porque había muchos mitos también en términos al celular entonces el tema es ¿qué tipo de innovación a ti en tu empresa te gustaría hacer? ¿incremental? ¿mejoras? ¿no? para eso tenemos ciertos procesos más temas de transformación innovación disruptiva el cual yo quiero generar un cambio transformacional yo lo que no recomiendo es radical ¿por qué? porque incorporas muchísimo esfuerzo muchísimo dinero y no sabes qué va a pasar por ejemplo el Segway salió mucho más innovación radical ¿no? o sea se le metió muchísima tecnología algo sucedió que cuando el inventor de Segway dijo yo quiero transformar la forma en que los humanos se mueven de un lugar a otro y después de mucho tiempo quien utilizaba el Segway pues eran los policías de los supermercados o los turistas ¿no? entonces gastó muchísimos millones de dólares en desarrollar la tecnología que ahora se utiliza para otros fines por supuesto ¿no? y bueno termino este ejemplo con que de verdad la innovación hoy tiene muchísimas aristas por ejemplo este es otro ejemplo de World of Innovation como dependiendo del commitment y de las capacidades de la empresa si son externas o son internas tú puedes crear una estrategia de innovación ¿no? por ejemplo hablando de estas capacidades externas puedes crear fondos para startups puedes crear unidades de negocios emergentes o una nueva área de innovación pero si tú por ejemplo dices oye John mi nivel de compromiso va a ser bajo y yo quiero que la actividad que hagas externa pues puedes generar retos de innovación en tu empresa para generar soluciones ¿no? o talleres un sprint de diseño entre más te muevas a la izquierda quiere decir que pues tienes menos compromiso y quieres hacerlo de manera externa entre más te muevas a la derecha de verdad quieres incorporar un elemento de valor muy valioso para tu organización y aquí vemos como esta firma World of Innovation que yo los invito a visitar su página porque tiene un montón de información es gratuita utiliza diferentes ejemplos por ejemplo si quieres atraer nuevo talento pues te dice deberías de realizar alguno de estos ejemplos o alguno de estos programas si quieres promover el entrenamiento en tu empresa o si quieres algún tipo de crecimiento externo contra desarrollo interno ¿no? hay muchos ejemplos de lo que te recomienda esta firma de innovación que me gusta porque es como si fuera una firma boutique de innovación que ha crecido y al día de hoy ha alcanzado pues un gran aceptación a nivel mundial bueno ahora en el tiempo que me queda porque sé que me quedan 10 minutos y no me quiero ir tan rápido quiero platicarles lo que estábamos haciendo tienes 20 minutos todavía con toda tranquilidad Edgar ah ok y yo voy corriendo ya va a dar tiempo entonces ya bueno ¿qué estamos haciendo en el tech? me voy a ir un poquito más adelante bueno simplemente termino con esta frase de innovar significa movernos a lo incierto me encanta esto porque yo algo que he aprendido es que cuando tú te sientes ya muy cómodo en lo que estás haciendo en tu organización en tu empresa cuando observas que las cosas van muy bien y que vas a tu empresa y dices ¿qué más hago? algo malo está ocurriendo o sea tú tienes que sentirte incómodo tienes que sentirte incierto tienes que y cuando digo eso lo digo en el mejor de los sentidos ¿por qué? porque quiere decir que sigues descubriendo cosas sigues aprendiendo sigues apostando por proyectos nuevos y te estás moviendo ¿no? la finalidad es perseguir la innovación necesitamos hacer que las cosas sucedan ¿a través de qué? a través de experimentos a través de prototipos a través de ir descubriendo estas oportunidades que sin duda el estar desarrollando nuevas iniciativas a través de la empresa es lo que te va a dar ¿no? sentado atrás de un escritorio eso nunca va a suceder ¿no? pues bueno esto es lo que quiero compartirles lo que estamos haciendo en el TEC al día de hoy estamos creando dos distritos de innovación un distrito lo estamos haciendo en Monterrey y otro distrito lo estamos haciendo en Ciudad de México estos distritos de innovación ¿por qué los estamos desarrollando? bueno hace algunos años lanzamos nuestra apuesta a Visional 2030 como Tecnológico Monterrey con cuatro pilares fundamentales y uno de estos pilares de nuestra Visional 2030 2030 se enfoca en temas de investigación innovación y emprendimiento el crear polos de innovación investigación y emprendimiento es uno de los grandes pilares que nos van a llevar a nuestra visión al 2030 pero hace un año diseñamos nuestro plan estratégico 2025 que contempla siete iniciativas principales y 16 proyectos estratégicos una de estas iniciativas es el crear institutos interdisciplinarios de investigación donde precisamente se combine la investigación la ciencia la innovación el emprendimiento ¿para qué? para resolver grandes problemas complejos de la humanidad y entonces estamos apostando en esta primera etapa a dos grandes territorios a lo que es Monterrey y Ciudad de México para crear estos distritos de innovación y lo que estamos haciendo aquí doy un ejemplo por el tiempo pues voy a hablar un poco de Ciudad de México voy a hablar de repente de Monterrey con la finalidad de que tengamos ejemplos en los dos entornos en el nuevo campus de la Ciudad de México pues es un distrito de innovación es el distrito de innovación Tlalpan lo que estamos desarrollando y el distrito de innovación contempla tres grandes ejes los activos físicos que son los edificios los activos económicos que son las organizaciones y los activos de red que son los programas en donde interactúan la triple por supuesto que es gobierno empresa y universidades pero al día de hoy incorpora dos elementos que son fundamentales los emprendedores y los inversionistas al día de hoy se han convertido en un actor fundamental para evolucionar ecosistemas de una manera importante y como podemos entender entonces un distrito de innovación y aquí veo una explicación muy sencilla es este territorio con una estrategia para gestionar concentraciones de talento muy importantes y estas concentraciones agrupan emprendedores inversionistas gobierno como ya hablamos con la finalidad de buscar esta transformación en la ciudad entonces el distrito de innovación Tlalpan no solamente es el campus nuevo de la ciudad de México sino es todo un entorno alrededor de este campus ahora algo muy importante este distrito todos los distritos por supuesto necesitan tener una estrategia ¿cuáles son los ejes del distrito de innovación Tlalpan en los cuales vamos a estar trabajando? primero un eje urbano que es muy importante orientado a temas de espacios públicos infraestructura movilidad vivienda un tema enfocado en temas de sostenibilidad y resiliencia con la finalidad de tomar en cuenta lo que está sucediendo con los residuos el agua la energía el aire y el tema de resiliencia un tema muy importante que es el desarrollo social orientado a la participación e inclusión la cultura la educación el salud la salud y la seguridad y finalmente también el tema innovación emprendimiento el cual está enfocado a la investigación la innovación el emprendimiento la inversión entonces en el distrito de innovación no solamente es desarrollar temas enfocados en innovación emprendimiento es considerar todos los diferentes elementos que impactan de una manera positiva o pudieran impactar de una manera que no lo es pero sí con la finalidad que todo forme parte de una estrategia integral para poder movernos y desarrollar una transformación en esta ciudad ahora todo distrito de innovación en el mundo porque hay un montón de distritos en el mundo podemos ver muchos que han sido exitosos algunos están en la evolución algunos no necesariamente requieren una estrategia ¿no? ¿cuál es la estrategia que estamos creando nosotros en este distrito o en este par de distritos de innovación? lo primero es que todo distrito requiere tener una especialización no podemos hacer de todo entonces ¿cuál es la especialización para Ciudad de México? ¿cuál es la especialización para Monterrey? todo distrito necesita generar una masa crítica de iniciativas y esta masa crítica requiere estar orientado a la especialización del distrito igual en el distrito necesitamos tener una ruta de innovación ¿cómo podemos innovar de manera estratégica para impulsar el emprendimiento base científica tecnológica y para impulsar la transferencia de tecnología? asimismo ¿cómo podemos diseñar una estrategia de innovación abierta para conectar con el territorio internamente con los diferentes actores pero también con otros distritos? y algo que hemos visto que está pasando y en los próximos años va a ser un tema sumamente complejo de resolver es una estrategia de atracción talento y esto lo estamos viendo con empresas con corporativos con gobiernos el tema de talento al día de hoy es un problema en algunos años será un problema muy importante ¿por qué? porque el talento es lo que hace que genere este catalizador al interior de los distritos aquí solamente voy a dar algunos ejemplos específicamente en la especialización del distrito contratamos a esta empresa que se llama Aretian que es una empresa que se dedica a hacer diagnósticos de distritos de innovación y específicamente para Ciudad de México en el entorno del distrito de innovación Tlalpan pues nos dijo oye si quieren ser los mejores del mundo en este tema necesitan enfocarse en temas de biotecnología y salud ¿no? en temas de soluciones tecnológicas para diversas industrias en temas de diseño e ingeniería soluciones orientadas a negocios y gobierno y ciencias políticas ¿no? y aquí hablaba precisamente cuál sería la plataforma para cada uno de ellos pues la creación de un biotec lab ¿no? para que surjan startups de biotecnología el tener un centro de investigación para tener startups de ciencias de datos trabajar el tema de diseño en market lab para tener startups de diseño de ingeniería acelerar startups ¿no? para enfocar temas de software y el tema de emisiones aplicadas para el tema de startups de gobierno y tecnología ¿no? la finalidad es tener un enfoque en cada uno de los distritos y tener mayor impacto en el tema de masa crítica lo que hicimos precisamente es enfocar y desarrollar proyectos y soluciones estratégicas para incrementar la masa crítica en los distritos aquí un ejemplo que hicimos en Monterrey tomamos o fuimos parte de un programa del MIT para desarrollar regiones de emprendimiento y aceleración e impulsar ellos le llaman IDES Innovation Driven Entrepreneurship ¿no? con la finalidad de que se puedan desarrollar nuevo conocimiento nosotros lo conocemos como emprendimiento base tecnológico o transferencia de tecnología aquí vienen algunos datos de lo que pasó en Monterrey con este programa que inició en el 2018 perdón y terminó en el 2020 tanto universidades que al día de hoy participan en Monterrey impulsando emprendimiento base tecnológica tanto participantes se desarrolla una plataforma por parte del gobierno hay un ahorita hablaremos hay iniciativas para poder promover el emprendimiento pero lo más importante es que se empieza a visualizar un entorno diferente con base en esta metodología ¿qué es lo que busca esta metodología del MIT? pues toma en cuenta estos cinco actores como ya lo comentábamos ¿no? este lo más importante es que se diseña una estrategia pero tomando en cuenta lo que el territorio cada una de las vocaciones del territorio establece ¿no? estos son algunos de los resultados de este programa en Monterrey se logró tener el primer Venture Café de América Latina ahorita les explico un poco más que es este Venture Café pero es un lugar para colisionar y poder generar ciertas interacciones con un formato diferente a lo cual conocemos hasta ahora creo un Demo Day un Demo Day en el cual hay un Venture Capital el cual lleva el curado de empresas y al día de hoy más de 100 empresas porque ya pasamos este número hacen su pitch cada mes hacen su pitch de su proyecto y al día de hoy han buscado levantar más de 100 millones de dólares esa es la actualización lo que nos da gusto es que los inversionistas que están ahí porque precisamente esta iniciativa la lleva un fondo de inversión pues ya han hecho en más de 7 ahí también hay que actualizarlo el dato más de 7 compañías ya han tenido una real inversión de en sus proyectos ¿no? por primera vez todas las universidades están participando para co-diseñar programas en conjunto e impulsar el emprendimiento base científica tecnológica con los estudiantes con los profesores se creó esta plataforma desde el gobierno para poder visualizar todo el sistema de emprendimiento y se trabaja fuertemente en un capítulo de emprendimiento base tecnológica de mujeres con Monterrey y Boston específicamente con el MIT estas solo son 5 iniciativas que han logrado tener un impacto medible del desarrollo del programa de MIT ¿qué es lo que está pasando ahora en México? pues logramos traer este programa de MIT para una edición especial en México porque MIT hace un programa una vez al año aplican cientos de ciudades y elige solo 8 ciudades lo trajimos aquí en México y a partir de este año hace dos semanas arrancamos es un programa de 18 meses y va a estar participando Chihuahua Guadalajara Querétaro Guanajuato y Ciudad de México en este programa para también replicar lo que hacen en otras ciudades del mundo al día de hoy este programa ha impactado a más de 70 ciudades del mundo cambiando su entorno y este es un ejemplo de lo que estamos haciendo precisamente para transformar el tema de innovación el tema de colaboración voy a pasarles un video muy rápidamente para tener un mayor contexto de 100,000 innovadores attend a Thursday gathering y participar en 2,000 horas de networking 1,500 engaging sessions y 1,000 horas de free mentoring nuestra mission es a connect innovadores para hacer cosas y nuestro global network spans 9 ciudades en 6 países en 4 continentes incluyendo cities como Boston USA y Tokio Japan y en el summer de 2022 vamos a abrir Venture Café Monterrey Our flagship program es a Thursday gathering a free weekly event que es open to the public y welcomes innovadores de across el ecosistema any given Thursday you can find a variety of interactive programs and networking opportunities such as keynotes workshops one-on-one coaching and engaging activations through our weekly programming and mentorship Venture Café creates an inclusive atmosphere that facilitates unexpected collaborations we activate the full potential of the community by being industry agnostic and an open gateway to the innovation community because we believe that innovation is for everyone Venture Café Monterrey launches in 2022 it joins our global network and is also the first Venture Café in all of Latin America we are so excited to be joining your ecosystem and collaborating with all of the amazing people there Monterey is building a community where innovation is for everyone I hope you'll join this is Venture Café is a place to connect to connect world with a methodology that is approved in Venture Café is in more than nine cities for 10 years with this success and for first time in Mexico as part of the strategy of innovation and now I I want to share one of the things that most impulsar este emprendimiento base científico tecnológico. Les comparto, también hicimos un análisis, como ustedes saben, esto ya lo conocen, que va desde la generación de las ideas, la generación de data, hipótesis, prototipos, validación, hasta lanzamiento del proyecto. Bueno, lo podemos dividir en tres elementos principales, la parte de intensidad e innovación, la parte de innovation performance y la parte de impacto. Por lo general, la mayoría de las organizaciones nos pasamos la mayor parte del tiempo aquí en la parte de innovation intensity y performance. La idea es que podamos movernos más a la derecha, a la parte de impacto. ¿Por qué? Porque al final del día los distintos buscamos transformar la investigación en nuevos productos y servicios que conectan con el mercado. Les voy a compartir el modelo que recientemente, pues digamos, articulamos, conectamos y lo orientamos, hicimos un fine tuning para orientarlo a explotar la capacidad para poder transferir tecnología de una manera más ágil y puntual. Este es el modelo que creamos, ¿no? Que consiste de tres etapas, la etapa de explorar, la parte de calibrar y crear y la parte de transferir. Para poder entenderlo mejor, también traigo aquí un videíto para que lo podamos observar. Les presentamos el modelo EBCT, es decir, el proceso de emprendimiento de base científico-tecnológica. Las fases del modelo son encontrar, balancear y crear y transformar. Dentro de un ecosistema de emprendimiento basado en la innovación, todo empieza con una idea de solución a un problema, ya sea una prioridad de la institución o una necesidad específica. Y lo que buscamos es validar el potencial de dicha idea. En paralelo, se va documentando cada proyecto, formando una fuente de información que nos ayuda a entender y mejorar los procesos de manera continua. Este sistema se vuelve así nuestro mirador. A la vez que vamos integrando un portafolio de innovación, generamos aprendizajes y retroalimentación para el ecosistema. En esta primera etapa, si se valida que la idea representa una oportunidad real, iniciamos una ruta de desarrollo. Si no, la idea es documentada, eventualmente como parte de una investigación en curso. Por ejemplo, existen cirugías complejas, con muchos riesgos, como las de la viabilidad, y existen pocas formas de entrenamiento. Por esta razón, un equipo interdisciplinario de investigadores del área de medicina, machine learning, robótica y realidad inmersiva, desarrollan simuladores de nueva generación para permitir un entrenamiento hiperrealista, pero sin paciente. En la ruta de desarrollo, a través de diversas fases de maduración, prototipado y pruebas, aquella solución que salió del laboratorio se va transformando en un producto mínimo viable que ahora puede ser validada. Si no pasa esto, nuestro desarrollo queda suspendido hasta que pueda pasar dicha valoración. Consideremos que nuestro desarrollo completó exitosamente su validación. Los investigadores encontraron el hardware y software adecuados e introdujeron inteligencia artificial para crear escenarios específicos. Las instituciones médicas muestran mucho interés por el producto. Llegó la hora de transformar ese valor. ¿Cómo vamos a llevar a la sociedad esta innovación? Desarrollamos una estrategia de negocio y tomamos decisiones. ¿Tiene potencial de licenciamiento? ¿Se desarrollará con un socio dentro de una empresa o será un spin-off? El comité técnico establece que se tiene potencial de licenciamiento y que esta empresa será un co-desarrollo. Buscamos aliados y recursos para lograrlo. Nuestros clientes serán instituciones médicas, públicas y privadas. Así es como este modelo nos guía en el proceso de emprendimiento de base científico-tecnológica. Y bueno, este modelo es un modelo muy interesante porque pasamos precisamente de una estrategia push, ¿no? De desarrollar algo, empujarlo al mercado, a una estrategia pull, identificar cuáles son estos problemas, armar precisamente estos o co-diseñar estos institutos interdisciplinarios de investigación y precisamente buscar soluciones puntuales para que estas soluciones se puedan prototipar, madurarlas y poder conectarlas o licenciarlas con estos actores que fueron los que establecieron esta pauta. Y finalmente, pues ya para terminar, la estrategia de innovación abierta, que es esta estrategia que precisamente nos lleva a conectar con la empresa, con la industria, con las organizaciones, para que el distrito de innovación sea un distrito vivo y no solamente esté concentrado al interior, sino al exterior de la organización. Aquí creamos precisamente un proyecto muy interesante, que es un proyecto orientado a descubrir o trabajar con el tema de expediciones, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Les pasaré un video también muy cortito para que lo veamos. Algo que ha distinguido la humanidad desde su origen es su capacidad de exploración. Es gracias a esta capacidad de provocar expediciones, que hemos logrado conquistar nuevos horizontes, expandir nuestro conocimiento y evolucionar nuestra civilización a un ritmo exponencial. Y todo comienza con una sencilla pero poderosa pregunta. ¿Cuál será el siguiente paso? En el Tecnológico de Monterrey asociamos la innovación con explorar y diseñar el futuro. Y hoy, a través de la iniciativa que hemos llamado DistritoTec, liderando el camino de la expedición, se impulsará la innovación mediante la colaboración de mentes emprendedoras y transformadoras. Con esto, DistritoTec evoluciona hacia un distrito de innovación basado en la generación de conocimiento. El objetivo es conectar comunidades innovadoras y generar un entorno que permita el florecimiento humano a través de la ciencia y conocimiento. Para que esto suceda, desarrollamos una comunidad con propósito. En donde las ideas converjan, se transfieran de unos a otros y se generen las grandes soluciones a los problemas que estamos enfrentando. En donde el talento de investigadores, de emprendedores y creativos que de alguna manera trabajan en conjunto con instituciones, gobierno, empresas globales, startups, incubadoras y aceleradoras hacia un mismo fin a través de una cultura de innovación compartida. Esta transformación se logrará desarrollando una economía de conocimiento basada en el emprendimiento de base científica y la transferencia tecnológica. Así como con la creación de espacios que provoquen la colaboración global-local para acelerar la implementación de soluciones en nuestra actualidad o futuros grandes retos que tengamos con la humanidad. El primer paso para lograrlo será la creación de un espacio diseñado para provocar sinergia. Un espacio de innovación que permitirá la colaboración entre distintas industrias y sociedad y fomentará el aprendizaje a través de la solución de desafíos reales que impulsan el espíritu científico y empresarial de las y los grandes innovadores del mañana. Pero este edificio es solo nuestro primer destino en esta expedición hacia el futuro, hacia la creación de un distrito de innovación y colaboración local con impacto global. Liderando el camino de la expedición, un proyecto del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, ya con este slide termino. Este es precisamente parte de nuestra estrategia para conectar el tema de innovación abierta. No es crear solamente un edificio, sino más bien es crear un espacio en el cual podemos, en cierta manera, conectar, es la palabra que está buscando, estas grandes expediciones. Por eso el nombre del edificio, hasta hoy, el tema conceptual le llamamos el Expedition. ¿Y Expedition por qué? Porque es un edificio el cual conecta con estas tres grandes expediciones. Expediciones que nos llevan a identificar soluciones creativas, innovadoras, que al final del día son parte fundamental de nuestra vida. La parte de crear esta vida en el planeta, en más, cómo podemos crear esta vida en el planeta en los próximos 100 años, desde una perspectiva consciente, cómo podemos tener este tema de innovación educativa para una mejor sociedad y el tema de Better Life. Cada una de estas expediciones, al igual que se han hecho expediciones con antelación en nuestra historia, pues conlleva armar equipos interdisciplinarios, conlleva entrenarlos, conlleva una travesía con diferentes descubrimientos que se irán desarrollando a través de la investigación. Pero lo más importante es que estas soluciones que se puedan desarrollar o se puedan integrar no solamente con los investigadores, sino con otros actores, organizaciones, instituciones mundiales, la idea es capitalizarlas y transferir esta tecnología. Este espacio se espera que tenga cuatro principios, precisamente que formen parte de la cultura de innovación, regresando otra vez al tema de hoy, que están orientados a crear esta comunidad con propósito. Significa darle un sentido a este espacio y una vivencia, el trabajar con exploración inteligible, ir un paso adelante de lo que está sucediendo al día de hoy en nuestra sociedad, en nuestro entorno, capitalizar el conocimiento que tenemos al día de hoy en nuestra institución, desarrollando algo que le conocemos como Core Labs. Estos Core Labs estarán enfocados en temas de nanotecnología, en tema de Omics, Protomics, pero también en temas de innovación educativa, orientando el tema de inteligencia artificial y data science. Y finalmente, creamos el concepto de constelaciones de valor. Eso significa que para poder colaborar y verdaderamente impulsar la cultura de innovación, pues necesitamos armar grupos interdisciplinarios, que si bien consideramos los investigadores, pero también consideramos otros actores muy importantes en el entorno, para poder conectar y tener diferentes tipos de soluciones. Pues con esta lámina cierro, hablando que precisamente los distritos que estamos impulsando son distritos abiertos, son distritos que están conectando a diferentes entornos. Aquí, por ejemplo, el distrito de Monterrey, podemos ver que formamos parte del Global Institute of Innovation District, formamos parte de la red de Venture Café a nivel mundial, formaremos parte de la red de Science Gallery, que es una iniciativa muy importante en la cual se expresa el arte a través, el eje, perdón, la ciencia a través del arte, y formamos parte precisamente también de la iniciativa de MIT RIP, no solamente con Monterrey, sino ahora con cinco ciudades más, para impulsar el emprendimiento de base científica tecnología. Pues me dio mucho gusto estar aquí contigo, Ricardo, en esta charla. Espero que aunque fue muy breve, y traté de compartir la mayor cantidad de información en tan poco tiempo, pues pudo ser algo que para ustedes fuera interesante, y pues abierto a ver si hay alguna duda o pregunta. No, yo creo que, buenísimo Edgar, te agradezco mucho. Hay varias preguntas. Voy poniendo por aquí nuestra encuesta de inicio para ver quién nos acompaña, y ahorita en cinco minutos más pongo la de salida. Y, bueno, por acá en LinkedIn, Ricardo Sevilla hace varios comentarios, varios comentarios, se ve que conoce bien el modelo del TEC. Voy a resumirlo por ahí, después le das una leída. Dice que sería muy bueno socializar esta parte de los distritos de innovación para poderlo bajar hacia las pines, lo cual se me hace algo muy lógico, aunque de alguna forma me parece que este esfuerzo se está haciendo abierto para todos, no necesariamente todo el mundo lo conoce, pero bueno, eso es lo que sugiere. Por acá este Sergio nos pregunta que a qué se refiere con seguridad psicológica. Totalmente, muchas gracias. Bueno, rápidamente, el tema de sociabilizar justo lo estamos haciendo en estos próximos pasos. Nos hemos llevado mucho tiempo en esta parte del análisis, y aprovechando esta invitación que me hizo Ricardo, dije, bueno, vamos a empezar a sociabilizar con diferentes públicos, pero por supuesto estarán invitados todos a participar. La seguridad psicológica se orienta mucho al tema de inteligencia emocional, y sobre todo en los equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estás desarrollando proyectos o temas de innovación, pues hay una alta presión por dar resultados, ¿no? Al final del día, cada uno tiene que hacerse responsable de los avances, pero sabiendo que formas parte de un todo, de un equipo, de un grupo, y bueno, hay diferentes conversaciones que hay que cerrar siempre. Correcto. Oye, por acá Roselia nos dice que excelente plan, que muy enriquecedora, interesante el programa. Por acá Enrique nos comenta, dice, tenemos muchas iniciativas, pero pocas terminadas, que es justo lo que comentábamos. Rodolfo nos pregunta, dice, ¿se realiza el análisis de riesgos para estos proyectos? Pues la incertidumbre del resultado es altamente riesgoso, entre más radical los disruptivos el proyecto. Totalmente de acuerdo. Sí, tenemos muchísimos estudios, y créanme que lo que estamos haciendo, y no solo estudios, sino análisis y comparaciones con lo que está pasando en todo el mundo. Al día de hoy, en el mundo se están desarrollando 100 nuevos distritos de innovación. O sea, es un tema súper interesante, y hay distritos que les ha ido súper bien, ¿no? Pero también tenemos ejemplos de distritos que no han sido tan positivos los resultados. Entonces, sí tenemos no solo análisis, sino muchos otros factores que estamos tomando en cuenta, y por eso vamos paso a paso desarrollando iniciativas que tengan impacto, y sobre todo que sean trascendentes para el entorno, para la comunidad. Muy bien, Edgar. Y bueno, antes de cerrar por acá con la última pregunta, les comento, la próxima semana estamos con Germán Gil de Arevalo, nos va a presentar una iniciativa digital que tiene Digital Fan, no se pierdan el programa. Posteriormente, 16 de junio, innovando en fotografía profesional en un mundo digital con Abigail Benítez. Entonces, el 30 de junio tenemos innovación en el monitoreo de seguridad usando cámaras para todo este tema de seguridad. También igual no se lo pierdan. Y el 14 de junio tenemos un webinar que no tiene que ver con innovación, pero se tiene que ver con planación. Es planación móvil y sentido de uso. En todo este entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, pues necesitas tener una claridad en la planación. Y precisamente de esto estaríamos hablando en este webinar. Ahorita les comparto la liga aquí en el chat. Mientras vemos con... Me voy con el último comentario por aquí. Bueno, eso es un comentario aquí, Enrique, dice Se ha pedido muchas veces a las universidades, al igual que en otros países como Japón o Corea, deban ser centros de investigación, de impulso a la creatividad, desarrollo de proyectos y de soluciones promovidos y hasta financiados por el sector privado o gubernamental o de interés general, nacional o internacional. De ahí también se desarrolla y hace fondo el talento y evitar la migración de cerebros. Pues bueno, creo que es parte de lo que precisamente busca esta iniciativa que yo creo que por ahí para agosto te vamos a invitar a que nos platiques, Edgar, específicamente de los distritos y cómo la comunidad se podría ligar con estos distritos. Y por ahí después te busco para ver cómo desde Coparmex podemos trabajar con ustedes apoyando este distrito que a mí me pareció buenísimo, interesante y una evolución natural de lo que ha venido haciendo el TEC durante muchos años. Con gusto, Ricardo, a tus órdenes. Pues muy bien, antes de terminar y despedirnos con alguna palabra final, les comparto nuestra votación de salida, ya son las siete, terminamos en un minutito más. Si nos comparten su opinión, a ver qué les pareció este webinar. Y gracias a esto, estas opiniones que nos comparten es que podemos ir mejorando. Y pues, Edgar, cerraríamos con alguna recomendación. ¿Qué recomendación le das a los empresarios, emprendedores, esta gente que está haciendo empresa, que a veces le cuesta mucho trabajo el competir en un entorno tan complejo? ¿Qué recomendación en este entorno de innovación le harías a estos empresarios? Creo que para mí hoy la palabra, y lo dije muchas veces, es el tema de colaborar. Tal vez la analogía que voy a decir no aplica para todos, pero creo que hace mucho tiempo vivíamos la etapa, hablando de superhéroes, de Superman, de estos héroes que yo solo puedo contra el mundo, pero tal vez ahora es la etapa de los Avengers. O sea, necesitamos como empresarios, como líderes de una organización, poder aliarnos con otros con la finalidad de poder impulsar de manera más estratégica lo que estoy haciendo con mi empresa. Y me refiero a aliarnos porque sé que tal vez yo no tengo todas las capacidades y todas las habilidades, y al interior de mis equipos tal vez, si no hacemos un análisis mucho más sistémico, también no puedo entender de qué adolesco, pero creo que al final del día trabajar en forma colaborativa con otras organizaciones puede ayudarnos a descubrir que al final del día hay cosas que soy muy bueno y que probablemente no era consciente, o a recibir apoyo de alguien más para impulsar o acelerar más rápido la transformación que estoy teniendo. Por ejemplo, el tema de transformación digital es un tema súper valioso, importante, pero tal vez no todo mundo lo entendemos. Entonces, creo que tiene que ver mucho con esta parte. Excelente, Edgar. Pues me quedo con tu recomendación y la refraseo. Dejemos de ser superhéroes y convirtámonos en Avengers para poder tener un mayor impacto en el tema de innovación. Edgar, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y pues me despido con nuestro video de presentación. Muchísimas gracias, Edgar. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Café de Innovación Café de Innovación es un programa de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano del Estado de México. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. Vamos a estar siempre con un invitado especialista en innovación. También vamos a poder ver diferentes puntos de vista y vas a poder hacer las preguntas relacionadas con la innovación a nuestros invitados. Vamos a ir adentrándonos en el camino de la innovación con cada uno de los programas que vamos a llevarte de la mano por este fascinante mundo de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodologías, mapas de ruta. Todo relacionado con la innovación. De tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Soy Ricardo Bolaños, Presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Te espero todos los jueves de 6 a 7 pm transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube y puedes ver el podcast del programa en los diferentes canales de podcast que hay. Te espero en este café de innovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!